Ahí estamos. Alejandro, ¿cómo estamos? Hola, Jaime. Qué lindo que me va a hablar contigo. Qué bueno. Antes de que empecemos la charla, hago un breve comentario inicial. Desactivo los comentarios para que no se hagan sobre tu cara. ¿Listo? Segundo, estamos en horizontal. Por ahí a la gente le molesta el formato horizontal. Después pasamos a la conversación en YouTube. Ahí es donde queda por más tiempo, así que estamos priorizando para pensando a futuro todas esas vistas que sean más pantalla completa. Y recordarles que en YouTube está nuestra última charla en vivo que hicimos en el 2020, a donde Jaime mostró específicamente todo su estudio, los materiales, hablamos mucho de técnica, así que tienen ese otro video, también si les interesa y no lo vieron. Bueno, eso como breve intro. Gracias, Jaime, por tu tiempo. Bueno, retomamos después de junio del 2020, ¿no? Eso es. Ahí es nada, tres añitos. Te pasaron volando. Sí, señor. Sí, señor. La de cosas que han pasado, ¿verdad? Ha sido tres años. Yo creo que como veníamos tan acelerados quizá del tema del COVID, luego hemos querido vivir todo muy intenso y yo creo que, por lo menos en mi caso, han pasado demasiadas cosas para tres años. Pero bueno, pero eso es bueno, supongo. Ha pasado mucho a nivel personal y ha pasado mucho a nivel general. Yo siento que en mi caso nací en un momento bastante bueno del planeta, en el 81, no tuvimos como grandes conflictos, grandes cosas, y de repente tuvimos una pandemia, tuvimos un conflicto, una cuestión de Rusia, Ucrania, que ver tanques, cosas que yo nunca había visto en mi vida, o sea, problemas de economía global, es como que nos atravesaron de golpe todas las pestes juntas y yo me pregunto si como artistas, ¿cómo lo canalizas? ¿Cómo te impactas? Si te genera algo, si te moviliza en tu sensibilidad, digamos. Yo creo que es una cuestión muy buena. Yo creo que en las dos, ¿no? Porque, por supuesto, siempre hay una parte, una parte real, práctica, de la vida, ¿no? Que si todo en la vida está fluyendo bien, pues tú tienes un ánimo, un espíritu para trabajar y para vivir y para todo. Y si en la vida pasan cosas que te alteran el orden, que te alteran la normalidad, pues, hombre, se hace más difícil. Lo que pasa es que, como bien dices, yo creo que eso tiene la otra parte interesante, que es que, en el caso de los artistas, cosas como la pandemia, por supuesto, dejando de lado el horror que ha causado las muertes, que ha sido atroz, pero la situación inicial que se creó, ese aislamiento tremendo que se produjo durante unos meses en todo el mundo, para todos los seres humanos, pues, yo creo que, en algunos casos, os he hablado con unos cuantos compañeros y en el mío, en particular, fue un momento como de reagrupar tu espíritu, tus energías, tu analizar un poco cómo estaba todo, tener tiempo para las cosas, porque en general, yo no sé tú, pero yo voy a salto de mata siempre, entre la docencia, los encargos, los cuadros, los viajes, no paras un minuto. Entonces, cuando de repente ocurre algo que te permite tener tiempo, pues, fue un shock muy tremendo porque teníamos una situación muchas veces personal, familiar, a mí me tocó, como a todos, se imagino, cosas muy duras cercanas, pero luego a la vez era una situación tan extraña que a mí, por lo menos, sí que me, no voy a decir que me haga bien porque uno no sabe a la larga, no sabemos qué habría pasado si no hubiese habido pandemia, ¿no? Cómo habría sido en esta medida. Pero de alguna manera, a mí, por lo menos, la sensación que saco es que sí que ha habido una reflexión que yo creo que muchas veces necesitamos los artistas y que no hacemos, por lo menos en mi caso, que muchas veces trabajamos pum, 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 no analizamos lo que estamos haciendo, y hasta que no ocurre algo que no nos permite secuenciar eso que hemos hecho y comprenderlo y contarlo a nosotros mismos, yo creo que no nos damos cuenta de dónde estamos y por lo tanto estamos impidiéndonos avanzar. Entonces, para mí, estos momentos de formas de crisis, de formas de momentos duros, de alguna manera, en la vida me han dado después, yo creo, los mejores momentos creativos o por lo menos una nueva reactivación y una nueva línea de trabajo que yo creo que a veces es muy importante. En el caso de la pandemia, más allá de la crisis, me decís que de alguna manera fue esta pausa obligatoria de cambiar este ritmo que llevamos medio alocado. Pero bueno, cuando te nombraba recién todo lo que nos está pasando ahora de golpe, me estaba olvidando, calentamiento global, inteligencia artificial, es como que se aceleró violentamente todo el cambio y todo eso va a tener como un impacto. ¿Vos crees que de alguna manera puede tener algún impacto en tu visión del arte o de la obra que uno quiere hacer o crees que seguimos con los mismos temas o con las mismas búsquedas internas? Hombre, yo creo que haces un planteamiento muy interesante porque todas estas situaciones en las que se abre un nuevo campo como esta de la inteligencia artificial o otros muchos que vendrán, evidentemente abren puertas en las que puedes transitar o no, de las que te puedes nutrir o no, son elementos de nuestro tiempo. yo por la forma de trabajar estoy como en otro lado, no tengo interés en generar más calidad de información o más información o que me genere la información de la imagen porque lo que quiero es jugar yo a deshacer la mía. Para empezar, yo creo que cuando llevas tantos años tu universo pictórico, es decir, lo que tú pintas, porque al final si yo te digo a ti, Velázquez, tú no piensas en barroco ni piensas en unos colores, piensas en las hilanderas o los borrachos o las meninas, es decir, tener las imágenes que al final son los cuadros que él decidió pintar, las imágenes que él eligió. Entonces, el imaginario que tenemos cada artista yo creo que es lo que nos define, es nuestro aportado. Y luego puede estar la técnica, la forma, el color, pero esto es como la primera impresión de cualquiera que se asoma a tu trabajo. Entonces, en ese sentido yo creo que la forma en la que estoy trabajando ahora va mucho más en ahondar en el imaginario que yo he creado abrir nuevas líneas pero a partir de esa misma franja de trabajo y sobre todo jugar a romper, a descomponer, a abrir las posibilidades del cuadro en el color, en el blanco y negro. Entonces, no veo que me pueda aportar el mundo de la inteligencia artificial y no lo he usado, no sé todavía cómo va, pero entiendo que en otras muchas propuestas de figuración actual puede funcionar de maravilla y puede ser una forma de gestionar o de sugerir imágenes, contenidos, no sé, me parece que puede enriquecer a la persona que trabaja en esa línea. Claro, en este caso yo creo que este en concreto no. Ahora vamos a, ahora te voy a preguntar obviamente del rumbo que está tomando tu obra, pero antes ya que nos vamos a meter en ese tema para seguir dando un poco de contexto para entender cómo pensás o cómo estás digiriendo todo lo que pasa. Te hago una última pregunta de algo que a mí me genera mucha inquietud y es qué pensar sobre esto de, frente a estos cambios que, digamos, hay quienes dicen que es como un cambio más que de todos los que han pasado y hay otros pensadores que están viendo este momento como una especie de quiebre histórico, como algo que nunca pasó antes. ¿Tenés la sensación de que a veces lo que nosotros hacemos es estar trabajando sobre una hoja de papel, creando una imagen? ¿Puedes llegar a quedar obsoleto desde algún punto de vista? Esa pregunta es fantástica porque se la hace uno a lo largo de la carrera o a lo largo de su vida profesional 700 veces. 700, pero yo creo que hoy cobra más con lo que está pasando. Totalmente, lo que pasa es que yo creo que siempre tiene la misma respuesta. Yo creo que si hay algo que le ha dado 2.000 años de historia a la pintura y que la mantiene a través de los siglos, especialmente de este último siglo y pico, con la fotografía, con el vídeo, con... con todas las formas de arte que han arrinconado la forma de hacer figurativa. Yo creo que que siga existiendo el núcleo tan potente que yo creo que va más de una forma increíble últimamente, de gente apasionada por esta forma de pintura y que cuanto más difícil nos hace en la vida, porque ahora es difícil ser pintor figurativo en este momento del mundo, más hay, o sea, más artistas salen, más talento florece. Ahora mismo hay generaciones jóvenes haciendo cosas alucinantes cuando no hay... Aquí en España no hay galerías prácticamente que saquen figuración. Hay muchos que lo intentan, muchos valientes, pero es muy difícil porque no se vende y aún así la gente sigue. Entonces, yo creo... Yo creo que eso que tú dices de pintar la tela, el papel, esa obsolescencia me parece a mí que es de alguna manera nuestro beneficio, es como nuestro valor, ¿no? Y es lo que nos hace remar en situaciones como estas en las que te aparece inteligencia artificial y se pueden crear imágenes solas y el otro día les enseñaba a los alumnos una fotografía que había ganado un concurso de fotografía internacional de primerísimo nivel y cuando al fotógrafo le van a dar el premio que la fotografía era alucinante, era una maravilla, pues el hombre dice no, 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 no me lo deis porque lo he generado todo con inteligencia artificial, o sea que se llega a hacer todo con eso, pero yo creo que en ese contexto nuestro trabajo o se mantiene o cobra más valor, yo creo. Entonces yo creo que ahí también soy un tío muy optimista, no valgo como dato. Yo creo que... optimista nato, está muy bien. A mí me da la sensación de que tiene sentido mientras nosotros le demos sentido o mientras le dé sentido a nuestra vida como hacedores, pero se genera esta paradoja que recién mencionabas en la cual cae mucho la demanda, o sea, cada vez hay menos mercado y además en el marco de una suerte de crisis financiera global y cada vez hay más gente produciendo, o sea que para mí apunta la tendencia de relación entre oferta y demanda en que realmente lo hacemos porque nos dota de sentido a nuestra propia existencia y eso es válido por sí. Ahora en su rol social, en el espacio que ocupamos a nivel social por ahí yo siento que se está comprimiendo un poco la función de la plástica como la gestión. Fíjate que estoy de acuerdo y no, porque es verdad que esto es un hecho, esto es un hecho así lo que dices y en España muchísimo porque supongo que en Argentina será igual pero aquí hay ayer salía o antes de ayer un artículo han comprado dos cuadros de Antonio López en el Reina Sofía leí el artículo y era increíble lo poco la de obras que tiene de Antonio López en el Reina Sofía que es el único artista figurativo que está más o menos ahí de 70 años de representación o 60 años y lo tienen arrinconado nada suyo expuesto pero no sé de alguna manera este esta precisamente esta situación que se está dando creo que es la que puede hacer que surja más y que tiremos más del carro de alguna manera no sé cuando cuando yo me planteo por supuesto lo que he dicho es cierto la dureza de que ahora no va a haber ahora tú sales aquí no hay no hay prácticamente compradores no hay galeristas la cosa está muy dura pero a la vez está surgiendo mucha más mucho más talento y mucha más creación buena y a mí lo que me choca mucho es que cuando se hacen exposiciones que cuesta muchísimo verlas pero cuando se hacen exposiciones de figuración buena montan unas colas que no se ven nunca en los museos entonces yo creo que no es que el público no esté demandando eso es que el público no lo conoce es que lo terrible es que la figuración actual la contemporánea lo que se está haciendo ahora porque Antonio López es maravilloso si es que a mí me parece el mejor pintor vivo que hay pero claro Antonio López ha expuesto muchas veces en España en muchos sitios porque es un tío de primerísimo nivel pero es que no hay nadie más que haya expuesto de las generaciones siguientes muy poco o sea ya son en galerías particulares o sea sí evidentemente del nivel de la siguiente generación de César Galicia o de cualquiera de estos o de los muchos que hay han expuesto y se ponen en galerías estupendas en la Málvoro en sitios así pero no se ven en sitios públicos entonces el común de los mortales a las galerías va muy poco por lo menos aquí en España entonces si tú no le pones a la gente en el Prado en el Thyssen en el Reina Sofía o en la Casa de Cristal de Velázquez perdón del Retiro las obras que se están haciendo ahora a nivel de figuración contemporánea la gente no las conoce cuando se ve una exposición de figuración la gente te dice pero ¿dónde está esto? pero ¿dónde estaba esto? si yo esto no lo he visto nunca entonces yo creo que es más la falta de visibilidad que hay que la realidad de que la gente no esté interesada ahora por las artes plásticas yo creo que cuando sale algo bueno la gente monta unas colas tremendas aquí trae una exposición interesante y se te llena la calle de gente yo creo que es más un error en la política cultural de los gobiernos en general que una cuestión del público el público yo creo que siempre ha siempre ha dado la pintura y le encantaría volver a verla yo creo si un poco comparto lo que decís y en Argentina bueno el mercado está fundido a nivel del mercado de arte no hay es mínimo pero si hay una feria de arte importante que es el equivalente a Arco que se llama Arte Bar Arte Buenos Aires supongas y yo siempre tuve esa sensación como que desperdicio de oportunidad porque es el evento que más convoco más convocaba se hacían cuadras de fila de gente para entrar y deseosa de consumir una experiencia cultural de repente porque sale en el diario sale en los medios tiene mucha promoción la gente no sabe bien de qué se trata pero quiere consumir cultura y salen decepcionados entonces porque no entienden lo que están viendo les parece una joda y yo digo que es lástima que los que manejan esos mundos del arte no tengan en cuenta tenemos una oportunidad de acercar al gran público le demos un gancho para traerlo no una experiencia que lo hace a sentir que son unos estúpidos que no entienden nada porque dicen que la gente dice no entiendo nada soy serio bruto no entiendo no vuelvo claro absolutamente y además es que no es no solamente que cometan ese error es que están cometiendo algo más grave que un error porque su obligación si tú tienes una empresa privada sea una galería sea un centro de arte de que tú creas a nivel particular me parece estupendo entonces pones lo que te dé la gana pero si tú gestionas un centro público me da igual el nivel que tengas me da igual la ciudad en la que esté del mundo tú tienes la obligación la obligación de mostrar al pueblo al público de esa localidad en la que estás la oferta cultural que existe en ese momento en ese país no te puedes arrogar el derecho de decidir que es bueno y que es malo porque eso es exactamente lo que hizo Hitler cuando decidió el arte que sí y el arte que no es absurdo entonces ese es el punto en el que vivimos que no tiene sentido como bien dices Arco o la feria de Buenos Aires es lo mismo es ferias en las que ¿por qué no puede haber figuración también? y la gente disfruta de como tú dices de la experiencia cultural donde ves todo si no tiene que ser una feria de arte figurativo y una feria de arte ¿no? a mí me llama la atención un poco de España que tiene esta tradición tan fuerte en lo que es la figuración y el realismo con figuras tan relevantes como Antonio López cuando por ejemplo en Estados Unidos yo veo que en el mercado contemporáneo si vas a las ferias se muestra de todo yo me acuerdo creo que lo hablábamos con Miguel Ángel Moya me acuerdo haber visto su obra en la feria de Los Ángeles en el stand de Arcadia creo que estaba pero está la Fórum hay dos o tres galerías fuertes que muestran buena figuración y al lado me acuerdo que había un auto colgando partido por la mitad y en el stand y al lado manchas y yo decía que lindo ver todo y me llama la atención que en España no se ve ese fenómeno con la tradición que tiene absolutamente tienes toda la razón yo creo que aquí ha habido como una colonización tremenda de las instituciones públicas por parte del discurso de la figuración es algo que está fuera de lugar que no se cuestiona que no se pone no tiene sentido no tiene cabello y ni es que ni se discute ahora cuando más adelante hablaremos de la expresión esta que te contaba de China pero es increíble porque no te ofrecen espacios no quiere nadie exponer figuración de primer nivel en Madrid traída de China bueno es una cosa increíble contame contanos un poco de ese proyecto pues mira esto surge como hace pues yo creo que debíamos estar saliendo de la pandemia ahora como un año y medio una cosa así la mujer Jin que es la mujer con la que nosotros un grupo de artistas Quique Miguel Ángel Moya Carlos Saura Alejandro Quincóces y un grupo y luego otro grupo más pero estos somos los que fuimos con ella físicamente a China y estuvimos moviendo la obra por allí y viajamos varias veces a China y entonces establecimos una una relación muy buena y desde entonces pues estaba el proyecto de ir a dar clases allí ir a dar cursos a China que lo rompe lo partió del COVID y entonces después de esta relación arranca el COVID y en un momento dado ella que tiene relación con los grandes maestros de China y a la vez tiene mucha relación con Antonio López y con María López con su hija pues monta una una conferencia a través de la Universidad de Pekín entre los maestros chinos y una videoconferencia y Antonio López aquí entonces tienen esa charla todo fenomenal se llevan muy bien Antonio López habla muy bien de ellos ellos allí le adoran totalmente entonces al acabar la conferencia que fue en el 22 sale la idea de oye podría no quedarse esto aquí podríamos hacer algo y entonces alguien dijo pues es que el año que viene el 23 es el 50 aniversario del establecimiento de relaciones entre China y España que se iniciaron en el 73 entonces bueno pues oye pues vamos a intentar hacer algo y queda ahí la cosa un poquito para moverla y como Jin es así pues empieza a moverla y empieza a mover con la gente de China y a mover con Antonio y nos llama oye si hacemos esto ¿qué os parece? y nosotros pues alucinando parece maravilloso pero muestro el que te está metiendo entonces bueno se va robando la pelota se va hablando mucho por allí por China por España se va moviendo se va preguntando posibilidades porque la logística de esto es una barbaridad y en este punto está muy muy avanzado se va a tratar de una exposición doble de unos 50 artistas de cada lado no son exactamente 50 creo son 51 chinos y 47 españoles con unas 55 obras cada grupo y entonces se van a exponer primero en Hangzhou luego en Pekín y luego bien aquí a Madrid y entonces son es como como exponer un poquito el desarrollo de la figuración desde los maestros hasta nuestros días ¿no? cogiendo un poquito una selección de todas las generaciones es muy difícil hacer una selección cualquiera que vea la selección va a decir aquí me falta gente y me sobra pero es que es imposible no hay dos que lo hiciesen igual y es muy difícil ha sido una locura y los que han decidido no ha sido nada fácil entonces la cosa es que por aquí por el lado español es desde Antonio López y sus compañeros de generación sus amigos de facultad su mujer María Moreno Isabel Quintanilla Paco y Julio López Cristóbal Toral Eduardo Naranjo y luego las siguientes generaciones de San Galicia se intentó intentaron contactar con Franke que es un grandísimo pintor pero por temas de salud no pudo ser en fin generación a generación se van cogiendo una selección hasta jóvenes de treinta y tantos años o treinta y tantos treinta años de nuestros días y lo mismo en China y lo mismo en China desde los maestros que tienen algunos de Antonio López mayores hasta lo que se está haciendo ahora más joven entonces a mí me parece que es una propuesta que va a estar muy bien es muy interesante cuando la veíamos con Antonio fuimos que yo a su casa y la veíamos con Antonio y Antonio decía es que esto va a ser una exposición muy potente a mí me gusta mucho bueno pues la llevas a los sitios públicos y no hay manera no hay manera porque los directores artísticos o las directoras artísticas de los centros públicos de Madrid te dicen con su cara más lavada que esa línea no es la de mi centro y dices ¿cómo que tú centro? tú estás aquí directora artística o director artístico porque tienes que gestionar algo pero tú no tienes la capacidad de decidir voy a poner lo que me gusta a mí es que esto es una locura este es el nivel de incomprensión que te encuentras al llegar a esto por eso te digo que tenemos una batalla muy difícil y muy larga que pelear y tienes toda la razón que en Estados Unidos es otro universo en Estados Unidos desde hace ya mucho tiempo a mí me pasa lo mismo yo fui a la feria en Miami que se supone que es de arte súper contemporánea y me encontré a Isbam Sandorfi y había vendido todo no sé si conoces al pintor húngaro quiero decir era pura figuración en la galería acá me parece que ahora no me acuerdo cómo se llama quiero decir los americanos si tienen si te muestran sin cortarse nada figuración pura y dura y abstracción y juegos de todo tipo y yo creo que eso es lo lógico lo absurdo es esto pero bueno también soy de los que piensan que se está peleando muchas cosas como esta la gente que está pintando ahora yo creo que están cambiando la situación y que a lo mejor yo ya tardo yo ya lo veo muy mayor pero las generaciones que vienen ahora yo creo que van a van a torcer esto y van a volver a ponerse la figuración donde tiene que estar con el resto del arte ni mejor ni peor una propuesta más exacto o sea que están con problemas para encontrarse en España todavía no está definido te lo puedes creer es una expresión que viene con todo hecho pagado regalado vienen las autoridades chinas de primerísimo nivel es impresionante no lo puedo creer y ahí peleando todavía es una cosa increíble increíble y luego coges los programas de los sitios que te están poniendo problemas los programas de exposiciones que tienen y dices de verdad de verdad el traje en Madrid cinco meses en el espacio centro-centro de Madrid pero no puedes hacer un hueco de un mes para esta exposición y dices es que es lo que tenemos o sea lo que tenemos es esta realidad Jaime una batalla en términos de en términos de mercado cómo ves la situación a nivel global en un momento se estaba abriendo un mercado en Rusia interesante pero bueno después obviamente no China me dicen hablando con ustedes en España que están más cerca me dicen que hay interés pero que que no compran mucho si no son chinos hombre yo te diría que precisamente esto es una conversación que tenía también con María López porque ya te digo que soy un tema optimista entonces la mujer no lo veía tan claro pero yo le decía yo no digo que vaya a pasar algo pero yo lo que digo es que si puede pasar algo es a través de situaciones como esta porque era preciosa la carta que escribió el director de la Academia de Arte China es que el director de la Academia de Arte China es una eminencia allí como el ministro de Cultura es una persona de muy alto rango y escribió una carta preciosa para esta exposición en la que explicaba que para ellos esto no era una exposición lo pongo aquí lo pongo allí lo pongo allí y nos vamos que era un acto muy importante al que le daban un enorme valor y que querían que fuese el inicio de toda una serie de cosas importantes que deberían pasar de hecho yo cuando he ido hablando porque ha sido muy interesante el año y pico este con gestiones y con cosas con el tema de China pero hablando con gente que está trabajando allí gente del Instituto Cervantes o de la Embajada Española Gerardo Bugallo que es un hombre que ha colaborado muchísimo es un entusiasta y una gran ayuda en el proyecto pues él me contaba que están llevando a China ya entre el Cervantes la Embajada diversas entidades están llevando muchísimo arte español y está gustando muchísimo han llevado a Dalí han llevado han llevado del Prado del Thyssen han llevado Antonio López o están llevando ahora un proyecto muy potente además de este Pequillín o sea se está llevando mucho hay muchísima admiración y muchísimo interés por España como base de la figuración entonces miran aquí mucho como referente y es un mercado tremendo como tú dices hasta ahora claro ha sido un mercado cerrado pero es que hasta ahora China ha sido un mercado cerrado para todo hasta para vender quiero comprar tornilla en cambio si nosotros ahora en este momento en el que puede puede abrirse la cosa estamos donde tenemos que estar tendemos esos lazos esos puentes y se establecen esas conexiones pues yo creo que pueden ocurrir cosas muy interesantes porque aquí hay mucho mucha base pictórica que aportarles o mucha historia mucho recorrido mucha tradición y allí hay mucha mucho coleccionismo mucho interés por el arte figurativo que tiene muchísimo poder allí se vende muy bien entonces puede haber un intercambio interesante no digo que vaya a ocurrir pero hombre yo creo que es un punto bien bonito para soñar con me vuelve loco que desde afuera del mundo los ven como un país referente de la figuración y dentro del mismo país no hay lugar eso en casa del herrero ¿verdad? cucharadero ¿y tuviste la oportunidad de dar clases en China también? no justamente fue Miguel Ángel Moya yo creo que fue en diciembre antes del COVID noviembre o diciembre quiero recordar soy muy malo para las fechas juraría que en esas fechas fue Miguel Ángel dio unos cursos ahí lo hizo fantástico el hombre y entonces a la vuelta se suponía que poco después íbamos a ir o Quique y yo o Carlos y Alejandro íbamos a hacer como equipos así para ir yendo y vino el COVID y bueno se están reestableciendo los contactos porque claro China sí que ha cerrado dos años a Calicanto entonces está volviendo ahora la cosa poco a poco pero sí has estado viajando mucho con las clases ¿no? sí muchas clases presenciales semanales sí yo tengo ahora muchísima suerte con el tema de la docencia que me gusta mucho además se me lleva mucho tiempo pero claro es que no es imposible darle con intensidad y que no te lleve tiempo entonces yo ahora tengo dos días de clases presenciales es mucho pero es que primero es un ejercicio fantástico para mí yo aprendo muchísimo con los alumnos y de los alumnos porque hay gente de mucho nivel tienes no solamente que tú tienes que corregirles que tienes que en muy pocos minutos solucionar ese problema irte a otro y luego a otro por supuesto ese ejercicio es maravilloso y es fantástico y es muy intenso pero es que además los alumnos que tengo hay una buena franja de ellos que tienen un nivel tremendo pero tremendo entonces ya se vuelve muy interesante hablar con ellos de qué están haciendo de por qué lo están haciendo de qué línea tomar de las opciones que ofrece ese cuadro de no no, no si vamos a hacer esto y va a quedar por supuesto si vamos a hacer un retrato lo hacemos pero no es que luego hay gente que está proponiendo proponiéndome en clase cosas diferentes y yo Jaime yo quiero romper quiero hacer esto distinto quiero una línea en esto en esta línea quiero un trabajo claro vamos a probar entonces para mí está siendo un aprendizaje tremendo que cuanto más tiempo estoy en él más aprendo y luego los cursos y las salidas son fantásticos Jaime eso lo haces dos días enteros miércoles y viernes todo el día cuatro por la mañana cuatro por la mañana y cuatro por la tarde ¿y dónde lo haces? en 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 azul de cadmio que es una una academia que está detrás de una tienda de bellas artes entonces lo bueno que tiene es que hay un grupo de pintores muy potente está ha estado lo que es que se va este año pero ha estado el hoy morales hay un grupo fantástico Susana Rangel Vicente García de Acuarela Miguel Ángel Miguel Ángel Diboski hay un grupo fantástico o sea que ustedes también se cruzan y comparten entre claro muchos alumnos míos de repente dicen Jaime que me voy el mes que viene me paso con este y me voy a dar clase con este otro y a mí me viene oye que yo soy de Susana que aquí Jaime quieres un grupo quiero dar clase contigo y crea una una interacción entre los alumnos y los profesores fantástica eso es muy interesante funciona muy bien es de estas cosas que pasan siempre cuando hay muchos bares en una calle que se dice no no si la competencia en lugar de de quitarte éxito te lo fomenta y cada turno es de cuatro horas un turno a la mañana de cuatro y un turno a la noche de cuatro yo empecé probando hecho de tercio y de tercio y media pero yo creo que con el óleo si es que son cuatro y se nos van volando o sea cuando está la gente es cuando está entrando en materia cuando estás si es dibujo a lo mejor podrían hacerse más cortos aunque la gente también se mete mucho y se pasan las horas volando pero es que yo creo que en el óleo entre que uno llega prepara los colores se mete porque el óleo el óleo tarda uno en estar en modo pintura y entre que llega eso y luego tienes que recoger al final yo creo que en menos de cuatro horas al final no pintas ni dos dos y pico entonces cuatro horitas la gente no se queja al revés hay muchos que me hacen doble turno que se quedan las ocho o sea que hay verdaderos masocas yo quise quise empezar en Buenos Aires con turno de cuatro cuando me vine a vivir de Córdoba para acá en Córdoba era asistente de mi maestro y teníamos el taller que era todo el día y la gente entraba a salir era como en las afueras era muy divertido y ahí se comía se compartía muy lindo pero Buenos Aires gran ciudad eso era imposible puse turno de cuatro y lo tuve que bajar a tres porque o llegaban tarde o llegaban temprano acá viste que es la ciudad de la furia Buenos Aires es como muy 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 claro tiene que ser que en la ciudad te impone ese ritmo porque tú fíjate que a nosotros yo doy clase por ejemplo de diez a dos y jamás consigo salir antes de las dos y media tres menos cuarto a comer porque siempre se agarran ahí última venga venga último esta persona tío es que no comemos que hay que volver por la tarde no no aquí es una locura qué lindo ¿y después de los workshops? los bolsos la verdad es que a mí me siguen yendo muy bien ahora estoy moviéndome más están saliendo más en el extranjero ahora me voy en agosto a Bélgica a Dante con Tania Tanasova que es muy magia he montado un taller ahí que me viene gente de Estados Unidos de Sudáfrica de Alemania muchísimas ganas va a ser muy interesante y luego el año que viene tengo que cerrar fechas pero presumiblemente vaya a México y Andorra y luego por aquí por España siempre tengo cuatro o cinco que no puedo fallar el que van voy al Fernando que a veces son seis o sea no no uno al mes mes y algo seguro entonces ¿cómo se distribuye porcentualmente tu tiempo y energía entre la docencia y la obra? ¿cómo lo tienes repartido? pues lo que ocurre es que lo que no tengo es ningún tipo de día libre porque yo doy clase miércoles y viernes cuando tengo que irme a un workshop me voy un fin de semana o lo que toque y los otros cinco días lo que no hay son cosas externas que ya sabes cómo es la vida siempre hay cosas externas pero cuando no haya cosas externas familia otras cosas lo que sea a tope al agujero al estudio a sacarlo a machete claro porque te va quedando muy poco tiempo entonces hay que exprimirlo como sea y ahora cuando llega el verano que estás sin clases y con un workshop solo que me queda pues exprimo cada día como si no hubiese un mañana que es una gozada que bien que bien bueno y en este tren de trabajo así tan intenso preparaste o sea hay dos cosas que me interesa echarla un poco la maestra del MEAM y un poco aquella obra que cuando nos encontramos en el 21 te acordás en Barcelona estábamos en la inauguración del figurativo así el arc y tenías tu pintura premiada que creo que era un premio o primera mención no me acuerdo fue una mención de ahora ok pero un desnudo ¿no? eso sí sí ese lo tengo por aquí luego si hacemos un pequeño movimiento lo enseño un momentito pero vamos ya lo habréis visto pero sí ese para mí ese cuadro con este que tengo detrás y alguna cosa más son los cuadros que han marcado un poco eso que decíamos que surge con el COVID esa necesidad de buscar otra línea ¿no? o por lo menos de modificar la tuya yo soy muy lento y muy conservador no soy nada nada valiente hay gente que rompe y hace cosas tremendas yo cuando hago un salto es un poquito pero para mí ya es una cosa tremenda entonces ese desnudo para mí fue un cambio muy importante y me por un lado me gustó mucho cómo quedó y por otro lado me produjo una enorme satisfacción la acogida que tuvo entre la gente me hizo mucha ilusión cuando fuimos ese fin de semana ¿te acuerdas? el fin de semana de la entrega claro este fue la entrega de premios nosotros Quique y yo fuimos a Barcelona un fin de semana que debió ser pues un mes y pico antes que es cuando se reunía el jurado para liderar entonces yo recuerdo que nos reuníamos en la terracita de la entrada del MEAM yo creo que estaban Jordi Díaz-Alamá José Manuel Infiesta Quique juraría que estaba José Enrique y yo no sé si había alguien más y entonces es cuando cuando Infiesta el hombre comentaba lo de me comentó mira Jaime no te has llevado el premio ojo es que tuviese que llevármelo me dice pero me ha gustado muchísimo tu trabajo me habló muy bien de él y Jordi también entonces me hizo muchísima ilusión y José Enrique entonces me hizo mucha ilusión que la gente que estaba en el jurado del MEAM estuviese dando ese valor y entonces es cuando comentaron esto de que el MEAM estaba haciendo ese giro de timón y que estaba yendo a por lo menos abrir las propuestas abrir el espacio del MEAM a propuestas más más contemporáneas más rupturistas más de todo tipo que no significa que el MEAM quisiese premiar volverse un museo de eso pero que eso tuviese cabida que les estaba dando un poco la sensación a ellos de que el MEAM se estaba quedando un poco como espacio hiperrealista y que ellos querían un poco abrir ese ese espacio y ese concepto para el museo entonces me pareció interesantismo además la obra de Paco de Paco que se llevó el premio me parecía potentísima y además muy rompedora y era una obra que yo creo que venía muy bien en esa línea entonces fue un para mí un aldabonazo tremendo cuando te lanzas a probar algo diferente y los compañeros te te lo valoran te lo dicen y y luego cuando cuando hice la exposición en el la exposición ya en el MEAM me volvió a dar mucho yo creo que es que nosotros estamos mucho tiempo metidos en el hoyo entonces tenemos poca interacción con nuestros compañeros hay mucho Instagram y mucho vernos en el formato que nos estamos viendo ahora en este tamaño pequeñito del cuadradito del móvil pero no vemos la obra de los compañeros en vivo casi nunca claro no nos vamos mucho a los estudios de los demás entonces cuando yo hice la exposición en el MEAM y vino a verla un montón de compañeros de pintores de primerísimo nivel de todo y de toda España y vamos me emocionó muchísimo y sobre todo me encantó la respuesta venían y las cosas que me decían y en este cuadro en concreto me dijeron cosas muy potentes y muy interesantes muchos amigos a los que tengo en enorme estima personal y artística entonces este digamos que fue un cuadro que me marcó mucho y para seguir en la línea de lo que estoy de hecho lo siguiente que estoy haciendo es una mezcla de estos dos del que tengo detrás y del desnudo que es la línea en la que ahora ahora profundizamos sobre eso y un poco sobre la muestra pero te quería preguntar a raíz de lo que venís hablando hay tres cosas que me surgen así como ganas de charlar por un lado mencionaste la dirección que quería tomar el MEAM o que estaba señalando un poco con el premio que le dieron a Paco que era como una muy clara la orientación un poco esta diferenciación del otro salón que se inauguraba al mismo tiempo que el ARC pero en esta última premiación que fue ahora hace poquito pareciera como que la tendencia se puso más yo lo veo como más realista que antes o sea o más técnico más fotográfico entonces eso me descoloco te digo las tres segundo me hablas del deseo de ruptura me lo decías de tus alumnos de tuyo me encantaría que hablemos sobre eso también te digo para no lo voy a la ruptura siento que es como una herencia del legado siglo XX que era la palabra clave romper 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 con lo que sea y quería saber qué satisfacción o qué te impulsa a vos a querer romper con algo o qué satisfacción te puede generar o por qué el deseo de romper que yo lo siento muy siglo XX pero igual todos los figurativos no sé si es una herencia o de dónde viene y después sí que hablemos del cuadro ese cuadro que ganó que a mí me encantó y que tiene como tenía como un clima técnicamente no sé cómo lo hiciste después si nos puedes contar un poco era como ceroso yo lo veía como si el medio fuera como de cera con una profundidad una cosa como difusa medio como líquida yo lo asocio al concepto de algo ceroso no sé si se entiende ¿no? Sí, sí completamente te entiendo no tiene nada de eso aunque en épocas de mi vida he trabajado con encaustica que es muy cerosa pero este este es todo todo ahora te cuento es un poco el proceso de trabajo que a mí me ha encantado y ahora te cuento en detalle si quieres vamos en orden tal es que abríte muchos temas entonces te cojo el primero que era creo recordar el del MEAM el del cambio que es lógico lamentablemente la vida a veces te da unos palos terroríficos y el mismo día que nos íbamos a reunir si te acuerdas para la entrega de premios del 21 premio de este de figurativas ese año o mañana íbamos a salir que estábamos quedando Kike y yo para coger el tren y nos llamó si fue Mero o Juan para decirnos que había muerto en fiesta entonces eso es lo que lo que rompió todos los planes lo trastocó todo entonces indudablemente la nueva dirección yo creo que no tiene no ha seguido para nada esa conversación que yo tuve en en esa entrada del MEAM con José Manuel con Jordi con José Enrique con Kike creo que estábamos si me dejo a alguien que me perdone desde luego no la ha seguido o sea yo creo que 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 ya había una apuesta clara por una línea de 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 figuración que yo creo que que era muy correcta porque hace falta hace falta que que la figuración deje de ser que tiene que haber figuración de todos los tipos pero la figuración tiene un abanico enorme de posibilidades entonces es muy importante que un museo que es de figuración cubra todo ese repertorio para que la gente cuando entra ahí no diga esto es un museo de esto no 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 es un museo de toda la figuración para que la gente vea que la figuración tiene propuestas tan transgresoras y tan potentes y tan interesantes y tan rompedoras o más que las que tú te puedes encontrar en arco o en sitios así entonces yo totalmente de acuerdo la línea del grupo ni siquiera he mirado quiénes son los quiénes el jurado de ahora pero supongo claro la nueva dirección marcará su nueva línea de interés y obviamente lo que me parece claro es que no comulga con aquellas frases que se hablaron esa tarde vamos a esa mañana pero bueno fue por la lamentable pérdida de José Manuel este es nuestro interés queremos ir por ahí esto era 2021 junio o así de 2021 entonces yo creo que que eso lo torció la deriva de los terribles acontecimientos el fallecimiento de José Manuel entonces luego pues la vida ha derivado como ha derivado y la dirección de ahora tiene otra línea de trabajo creo yo ¿cuál era la segunda? perdóname se me ha olvidado el tema de la ruptura jolín ahí sí que tenemos para hablar tres horas pues hombre la ruptura es que mira para mí es una cuestión primero empieza como o sea hace muchos años empieza porque yo los primeros dibujos en los que empiezo a hacer el cabra pues tiene a lo mejor 14 o 16 años ¿qué es lo que pasa? que cuando tú estás pintando figuración yo soy pintor de fotografía yo no pinto de natural salvo si salimos a hacer apuntes estupendo o si me apuntes pero mis trabajos son de fotografía porque no le veo o sea no podría hacerlos de natural tendría que tener un modelo posando a menos no sé cuánto tiempo trabajo por las noches cuando tengo tiempo es mi mejor sesión la noche en fin sería imposible ahí se está abriendo otro tema que vamos a volver que es la foto que vamos abriendo constantemente de tu amigo Kike que me va a mucho poder y mi quiero que lo diga si se nos mete Kike en la conversación estamos aquí hasta pasado mañana ese es otro tema interesante pero vamos que se me ha ido estábamos con la de con el montón así perdón que cuando pintas de foto como me pasa a mí claro tú empiezas y al principio yo no sé si te ha pasado pero yo al principio tenía una obsesión técnica lo que no puede soportar una persona que pinta figuración es que las cosas no le salgan que tú no sepas ejecutar un retrato correctamente que tú no sepas resolver un volumen una luz una sombra una transición entonces hay un periodo de pelearte y pelearte con todo lo que haga falta para conseguir hacerte con tu forma de trabajar sea la que sea que te permita resolver el problema eso yo creo que es lo que nos ha guiado a todos al principio ¿qué pasa? que llega un momento de una gran satisfacción personal que es cuando tú eres capaz de ejecutar esa imagen que tienes delante yo soy de foto pero el que sea de natural pues habrá un momento que lo ejecute perfecto de natural eso está muy bien pero está fenomenal ya te digo tengo una satisfacción tremenda pero ahora pasa un año y pasa otro y pasa otro y tú sabes ejecutar la fotografía con una precisión tremenda cada vez más pero llega un momento que dices no necesito algo más porque al principio no necesitas más porque yo ojo que siempre digo no nunca diré que el que pinta la foto es que no ha portado nada no yo pienso que la obra de arte cualquier trabajo mío de cualquier pintor cualquier compañero mío empieza mucho antes de pintar yo antes mucho antes de pintar yo elijo mi imagen pienso mi imagen luego preparo una sesión de modelo que tiene tela pero mucha tela qué modelo en qué espacio en qué estudio en qué fondo con qué luz fondo oscuro fondo claro luz de este tipo de este otro mil cosas y cuando he hecho las imágenes que me gustan selecciono recorto recompongo es decir para cuando yo tengo una imagen sobre la que voy a trabajar llevo ya mucho trabajo hecho que para mí es tan legítimo como que es el que haría un fotógrafo y cuando acaba eso cuelga su trabajo y para mí es un trabajo fantástico artístico y ese es el punto en el que nosotros empezamos a trabajar es decir no le quito ningún valor a la persona que ahora hace esa foto estupendamente ¿qué es lo que pasa? que a mí el cuerpo me pedía algo porque llegaba un momento en que era muy repetitivo volver a hacer esa esa imagen como además he tenido mis temáticas pues esos cuerpos en el agua esos retratos de gran formato y en un momento me dices necesito algo más entonces con el dibujo yo ya había empezado a romper bastante antes y para mí romper lo que significa más que el hecho de pongo un roto en el dibujo o quito o pongo un rasgo y queda como viejo no, no, no para mí lo importante del concepto de romper es el proceso la construcción del cuadro para mí lo que ha cambiado radicalmente es cómo me enfrento yo al cuadro yo antes partía de una imagen la tenía ahí y yo tenía mi proceso muy trabajado muy elaborado tanto en dibujo como en pintura y iba pam, 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 pam y en un momento dado decía esto ya me parece que está bien pum al siguiente ahora no ahora con el proceso nuevo de trabajo tanto en pintura como en dibujo yo lo que hago es avanzo rompo disuelvo pierdo me cargo elementos fundamentales me puedo cargar un ojo vuelvo a construir pero ese vuelvo a construir ya no va a salir igual ya es completamente distinto va a tener unos matices unas riquezas unos unas calidades alucinantes yo todo esto viene de los dibujos de Antonio López que yo creo que es la quinta esencia de esto entonces cuantas más idas y venidas ejecutas más bestiales lo que sale porque de alguna manera tú lo que haces es centrarte en lo estructural del cuadro imagínate que es el desnudo este que estábamos haciendo o un retrato lo estructural que son seis cinco siete elementos no más si tienes un retrato si lo estructural es que los ojos están en su sitio con sus cejas el gesto de la boca y un poco las formas generales del contorno con que eso esté muy bien estructurado todo lo demás puedes jugar a moverlo alterarlo entonces en todo ese proceso de yo he construido ese ojo totalmente y ahora paso encima de ese ojo paso por encima con color porque yo puedo alterar esa imagen que estoy trabajando la puedo alterar añadiendo cosas metiendo color metiendo una veladura que se carga yo paso con una veladura a lo mejor de un verde por un ojo y el ojo está ya construido está construido con sus tonos con sus luces con sus matices y paso y hago una burrada con un color ¿qué es lo que pasa? que lo que me genera es una ruptura respecto a todo lo que está pasando alrededor porque establece un tono que altera toda la relación normal que tú tenías ya trabajada entonces tú ahora ese como trabajo todo con aceite tú ahora ese lo limpias en un sitio lo alteras en otro le metes más colores o sea vas jugueteando y el cuadro lo que te va es sugiriendo cosas tú ya no tienes que hacer un ojo que está en la imagen de referencia tú tienes que crear una imagen que tenga fuerza entonces entra a valer prácticamente todo cuanto más valiente eres mucho mejor funciona y aún así yo soy muy cobarde porque me cuesta mucho y cuando acabo los cuadros muchas veces he vuelto a construirlo mucho más y ha estado mucho más bonito en fases en las que lo tenía mucho más roto pero bueno eso me llevará tiempo yo creo que acabaré rompiendo más pero que para mí es mucho más el concepto la forma de comprender el cuadro que el hecho de romper en sí de hecho yo una cosa que hago mucho que yo recomiendo al que haga esto no sé cómo trabaja la gente por ejemplo tengo que hablar con compañeros que hacen cosas magníficas pero no sé cómo lo hacen yo a mí me gusta mucho cuando yo trabajo la imagen de referencia yo durante mucho tiempo tenía una imagen de referencia trataba de que fuese una imagen buena con calidad la tienes ahí y trabajas ahora lo que hago es me hago me paso fotografías a un papel con el que yo trabajo el papel de acuarela un archis 300 gramos y empiezo a rayarlas a ponerles color encima a pasarles disolvente a perderla a reconstruirla entonces es como si yo me hiciese pequeños pequeñas fotos de referencia del cuadro que voy a trabajar rotas desgarradas fundidas de repente una le hago mucho al bestia entonces esa me sugiere cosas muy bestias a otra cosas más sutiles a otra cosas como tú dices en plan evanescentes que se pierdan entonces todo eso son propuestas imágenes que tú tienes delante cuando estás trabajando y entonces el proceso de crear ese cuadro pasa a ser la cosa más bonita del mundo porque no sabes lo que va a pasar cada mañana cuando bajas al estudio dices a ver ¿qué hice ayer? o al revés voy a reconstruir por aquí pero es como un proceso muy abierto muy abierto entonces yo te he hecho la gente para probarlo cuando te escucho para pasar limpio lo trato de traducir a mi forma de pensar la pintura o dibujo primero decimos hay una primera etapa natural en el proceso de todo artista o persona que está aprendiendo de querer dominar el lenguaje lo pienso pensemos en escritura uno no puede lanzarse a una novela sino dominar el lenguaje vocabulario no conjugue bien los verbos no elaboro una frase perfecto ahora si yo sigo con la metáfora de la escritura uno dice ahora que domino el lenguaje no tengo que romper con el lenguaje tengo que pensar que escribo con este lenguaje que domino entonces se abren dos caminos que son el sintáctico y el semántico el semántico sería el significado de lo que yo puedo hacer con ese lenguaje que domino y el sintáctico sería de construir el mismo lenguaje que sería un camino más parecido a a la pintura abstracta donde los elementos que se conjugan son por sí mismos digamos el color la línea el contraste el plano y nada más bueno no quiero hay mucha emoción en la pintura abstracta hay muchas cosas simplificando no quiero hablar peorativamente de lo abstracto pero es como más etautológico el lenguaje por el lenguaje mismo entonces vos me decís que lograste un dominio técnico que te dio mucha satisfacción en el recorrido por llegar a ese dominio y una vez que lo lograste te interesas una deconstrucción más sintáctica eso es pero entiendo perfectamente lo que dices y eso para mí es la magia de la figuración actual completamente de acuerdo tengo amigos que seguramente han hecho ese mismo recorrido seguro no con toda seguridad porque se pinta maravillosamente y han llegado a ese dominio absoluto de la técnica y más que yo y luego no han necesitado no han necesitado descabalgarse de esa posición y han abierto líneas interesantísimas jugando con formato temática técnica composición ahí tienes a Iván Francofraga que me parece una mala bestia de pintor y técnicamente no se baja de una de una exquisitez increíble y te hace unas propuestas que yo cada cada nueva batería de temas que veo alucino entonces para mí eso es lo bonito de la figuración que esto que me ha pedido a mí de necesitar romper a otro le pide todo lo contrario y por eso por eso es es necesario que haya un museo de figuración que abarque todo ese repertorio tan tan maravilloso que hay porque luego tú fíjate la figuración de un Paco o de un ¿cómo se llama? que no me sale nunca el nombre será posible Felipe Alonso me encanta una maravilla de pintor entonces de un extremo a otro tienes todas las variables y yo creo que lo maravilloso es lo que lo que le pide a cada uno del cuerpo si es que yo creo que no es en tu caso pero no te pasa que que ni siquiera tomas tú las decisiones de lo que pintas es una cuestión de que te lo pide el cuerpo yo no es venga voy a romper a ver si esto funciona no es que de alguna manera te satura hacer lo que estás haciendo y tienes que hacer esto y yo estoy seguro de que a otro pintor todo lo contrario le pide más caña le ofrece otros caminos y le anima a ir por otras sendas entonces esa es la maravilla lo que pasa que un poco la presión que se ha ejercido sobre los pintores que están con un oficio muy desarrollado muy técnico en el realismo pareciera como que hay una presión de afuera como está tan mal visto en algunos ámbitos del arte como que nos tuvieron que excusar de no bueno yo soy técnico pero voy a romper no se preocupen ya viene la ruptura absolutamente sí 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 es el mayor pecado que puedes cometer ahora mismo que tu cuadro parezca una fotografía es un pecado que se pueda comparar con una imagen fotográfica eso es que estás en el siglo ah no eso es pero eso es una de las cosas contra las que tenemos que romper porque si tú te vas a ver la obra o la tuya la de pintores muy elaborados muy bien comprendido todo muy bien cerrado todo claro si tú la ves en Instagram la ves en este formato dichoso del teléfono que es maravilloso para que nos mantengamos todos en contacto pero que es un horror para que le demos a todo el mismo valor y todo nos parece la misma pintura y luego tú te ves un cuadro tuyo en vivo o un Sergio Martínez o un José Manuel Cajal y te ves y aquello hay que verlo en vivo y hay que apreciar la maravilla que hay pictórica y detrás igual que la hay en Paco en Filipe Alonso y entre medias en todos yo creo que pero si tienes razón los grandes los grandes pecadores ahora mismo somos los que hacemos algo y cuando lo ve alguien dice parece una foto entonces estamos muertos porque somos el objetivo inicial de de los que dirigen el mundo cultural pero bueno lo vamos a pelear y no pasa nada y esta idea de construir la técnica es lo que hoy más motivación te genera o sea lo que vos te levantas a la mañana con ganas de ir a agarrar los materiales y trabajar totalmente bueno eso y una mezcla de todo porque estoy estoy ahora muy metido como reactivando muchas cosas que tenía más paradas entonces estoy me he impuesto a hacer un un apuntín al día que hacía muchísimo que no hacía apuntes o sea hacía apuntes pero un apunte muy elaborado que hago un día de trabajo lo dejo vuelo otra vez entonces para soltar mano pues un día con un boli otro día con un lápiz otro día con lo que sea y me he propuesto eso me he impuesto eso y me estoy trabajando medianos formatos y pequeños que estaba trabajando todo enorme siempre entonces estoy haciendo ahora y eso lo que está haciendo es unido a las clases que sueltan muchísimo la mano ¿verdad? tú que das clases sabes o sea sueltas muchísimo la mano enseñando entonces me me está pereciendo mucho estoy empezando a hacer pequeños formatos y medianos formatos para soltar mano para volver a resolver cuadros en dos o tres sesiones no elaborar tanto como elaboro mis cuadros finales entonces digamos que lo gordo sí lo gordo va en esa línea sería un poco este que tengo aquí detrás para mí marca una línea muy interesante porque a parte me gusta esto del marco blanco y voy a hacer un par de ellos o tres en esa línea también me apetece mucho los goteos y las salidas de las tintas o de los colores o de los carboncillos saliendo del espacio porque me gusta mucho jugar con el entorno del cuadro me gusta me está gustando ahora y me está pidiendo mucho el cuerpo que el cuadro no llegue a los bordes y no no se quede como cerradito todo que proponga cosas el tema del típtico que lo parta por la mitad lo que me da eso es la sensación de cuando te acercas al cuadro deja de haber un cuadro hay una cosa extraña que tú te preguntas ¿qué es eso? entonces te genera una incertidumbre que te hace acercarte de otra manera como preguntándote más cosas porque si no si pasamos por el prado todos los cuadros tienen un formato igual pero si de repente uno tuviese un formato extraño dirías ¿qué pasa aquí? pues me apetece mucho esto me gusta mucho hice grabado en la facultad y entonces me gusta mucho el concepto del espacio que genera el papel por el alrededor o la tela y entonces estoy jugando mucho con eso y ahora estoy trabajando con uno que es uno más grande que este que es en color desnudo en esta línea entonces esa es la línea en la que más trabajo en lo que en lo que acabamos de hablar el investigar en cada cuadro a ver hasta dónde los llevar porque aquí digamos que estoy estoy un poco en pañales o sea cuadros de estos que yo considero porque hay algunos que tienen un pequeño gesto de ruptura pero que realmente tengan algo ya potente pues a lo mejor he hecho tres o cuatro cuadros entonces estoy arrancando entonces estoy tanteando y lo único que puedo decir es que disfruto muchísimo que el proceso del cuadro se vuelve una cosa muy bonita porque no se nos va a pasar y cada día es una aventura muy interesante al enfrentarme al cuadro o al dibujo después te propongo no todavía pero antes de terminar la charla si nos podés mostrar esa obra que estás citando perfecto vemos solo un fragmento y con respecto al desnudo que era una pintura color que ganó la mención de honor de las figurativas en el 21 me contás un poco cómo fue esa técnica es un poco el primer cuadro un poco de ruptura además lo curioso es que hacía bastante tiempo que no hacía desnudo entonces combinar la vuelta al desnudo que fue una sesión dos o tres sesiones de fotos muy interesantes pero me costaba encontrar una que tuviese fuerza y al final el formato es muy alargado y la imagen tenía mucha más luz por arriba la habitación tenía un tramo de luz por arriba y yo se lo volví todo oscuro para centrar toda la información en la figura en el cuerpo de la mujer de mi mujer y entonces fue un trabajo me planteé voy a hacer un desnudo voy a ir sin miedo para presentarlo a figurativas esto debería ser principios de 2021 yo no sé cuándo se tenía que entregar a lo mejor se entregaba en junio pues debía empezar en enero o febrero entonces fue un proceso de tanteo entonces en este el principio del cuadro tengo fotos de la secuencia del cuadro siempre hago fotos y vídeos y la verdad es que al principio era muy flojo a mí me hizo dudar llegar pensar bueno vale para déjalo en otra ocasión porque no lo veía avanzar correctamente pero claro cuando tú a la vez que avanzas rompes hasta que no tienes un poco el concepto más asentado de cómo hacer eso la primera vez que rompes dices si me lo he cargado si he roto lo que había entonces hay que hay que comprender que lo que tú tienes es que romper sin miedo si no pasa nada lo que está ahí no se te va a ir yo sé que con los alumnos me pasa mucho te pasa a ti eso es que si hago esto eso no va a ir si el ojo ya no se va a ir si ya tenemos todo lo referente está la ceja la nuca todo la sien no se va a ir pues esto entonces cuando fui perdiendo el miedo y en este proceso empecé a soltar más a perder el miedo a meterme con los claros en los oscuros a gotear a romper las luces y a romper las sombras que al final es de lo que se trata de que no se creen compartimientos estancos no está el ojo por un lado y el pelo por otro si la luz está pegando a todo igual entonces tú puedes meter un trallazo de veladura maravilloso cruzando todo eso que inicialmente dices ya me he cargado el ojo no 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 lo que has hecho es generar una magia maravillosa que ahora tienes que modelar quitar poner yo en cada sesión me centraba un poquito primero digamos que lo más ingrato de este proceso es la parte inicial ¿no? porque el lienzo en blanco bueno en cremita o lo que haga cada uno hasta que no está digamos una una mínima base pues es más hostil ¿no? el cuadro eso pasa siempre pero bueno en cuanto está un poquito construido ya te permite todo ya te permite lijados disolventes añadir trazas de color todo entonces yo iba jugando con todo eso sin miedo era la clásica cosa que no tenía presión pues si estás haciendo un encargo o algo así o tienes alguna presión de fecha pero yo pensé si llegue lo mando si no llego no lo mando y llegó la fecha no lo tenía terminado claro como pasa siempre entonces en el punto en el que estaba trabajé la última semana para dejarlo que estuviese equilibrado para mandar la imagen entonces mandé la imagen me lo aceptaron y entonces continué rompiendo quitando moviendo y yo creo que ahí salió la magia la magia final que es una cosa que se produce de una forma muy bonita muy gratificante porque se va sumando cada nueva sesión que tú haces que tú lijas que tú arrastras con un disolvente que tú vuelves a construir que vuelves a quitar en cada nueva secuencia de sesiones de este tipo te cambia tanto el cuadro pega un cambio tan grande que es como muy emocionante yo hasta que no he vuelto hasta que no he empezado a trabajar así hacía mucho tiempo que no tenía esa sensación que tendrás Alejandro cuando de repente coges un cuadro le pasa algo y sientes una plenitud que es alucinante es la cosa más bonita del mundo pasa pocas veces pero eso que dices joder joder que esto sí sí está bien entonces en este cuadro al final sí tenía trozos luego el conjunto tiene cosas que fallan y hay partes que no están bien resueltas pero el conjunto del cual me interesó mucho entonces es cuando lo mandé al médico o sea que perdón vale tengo un par de dudas ¿respetas el proceso del magro el graso o vas ahí un poco libre? yo es que en el proceso el proceso que sigo siempre es el mismo yo solo uso óleo o sea no meto acrílico es todo óleo y lo que hago es en la primera sesión lo que es la primera mancha hasta que cubro todo el cuadro mejor o peor resuelto pero tratando de crear ya una solidez de la estructura de la figura o del retrato que esté bien resuelto todavía no me interesa el color vamos si me interesa pero no en exceso no me mato por el color le doy mucha más importancia en esa primera fase al volumen a las luces y a las sombras y entonces ahí lo que hago es trabajo con una buena densidad de pintura y con trementina entonces me queda una base sólida con esa primera mancha digamos que es sólida es potente todavía tiene ese formato de un óleo de primer ataque que no es bonito pero ya está preparado para recibir lo siguiente y desde ese momento yo ya lo que hago es todo son todo es solo con aceite yo ya no uso ningún otro disolvente ningún otro médico aceite de lino aceite de lino purificado y entonces lo único que hago es cuando yo voy a yo me preparo todos los días antes de empezar la sesión me preparo en mi paleta que es una mesa completa me preparo un poquito la secuencia de colores que yo voy a necesitar lo que llamo clase de la piscina de color entonces creo desde los claros hasta los oscuros la gama de colores que yo voy a tener que yo voy a poder utilizar ahí entonces cuando la tengo me genero en mis pinceles una secuencia de pinceles cada uno coge un rango de color más o menos y yo voy jugando con eso entonces yo llego a un momento que a lo mejor tengo según lo que estoy trabajando si es una zona con unos colores muy cercanos pues a lo mejor trabajo con ocho pinceles si estoy trabajando con la tela la manta del fondo el pelo y la cara de la chica pues a lo mejor tengo 22 pinceles en la mano entonces es una pequeña locura pero ya trabajas pero para eso que me llama mucha atención los pinceles los dividís por tonos o por por valores o sea por ahí en la misma piel tenés un pincel para una zona de valores altos pero a la vez dividís unos valores altos más rojizos o unos más amarillentos o unos más gris o unos más cromáticos exactamente yo no me tengo también depende mucho de la fase la primera fase como yo estoy resolviendo y al color todavía no le doy mucha importancia pues si una franja de la frente tiene unos valores que son unos cálidos y otros fríos los resuelvo prácticamente iguales no no abro en dos pinceles porque de momento es sencillo cuando pase a las siguientes fases sí entonces ya abro en pinceles porque ya lo que me va a interesar ya está toda la estructura construida entonces me interesará el color entonces en todas esas siguientes fases que no son la primera lo que hago es no bueno le puedes poner algo de aceite a la paleta pero fundamentalmente lo que hago es poner una mínima 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 cantidad de aceite con una brochita de pelo muy suave en la parte del cuadro que tú vas a pintar le das un poquito pero pero mínima lo digo aquí por si alguien luego lo prueba no no a ver si me explico mojo mojo a ver si se ve mi mano mojas así el pincelito donde estoy mojas el pincelito así en el aceite ¿vale? y cuando está empapado coges el papel de cocina y le quitas todo el aceite y cuando parece que el pincel ya no mancha tú haces así y casi ni se nota entonces pasas en la zona en la que vas a trabajar y esa es la cantidad que necesitas es que yo inicialmente ponía muchísimo aceite y tengo vídeos haciendo eso y es un error porque no te aporta nada bueno y si te trae problemas pero lo he aprendido con el tiempo y no puedo que después empieza como a repeler no claro primero se acumula mucho aceite y eso es malo en dos sentidos primero porque claro porque repele las siguientes capas pero sobre todo porque el aceite tú piensas que has quitado el aceite no no el aceite se ha quedado ahí en las sucesivas capas con mucho con exceso de aceite que tú has usado y tú te olvidas del cuadro y el cuadro pasan meses y el aceite se va a concentrar de oxidando en puntitos negros que te estropean el cuadro entonces lo que me he dado cuenta con el tiempo es que solo con esa cantidad que te digo trabajas maravillosamente y te sobra todo todo el exceso porque tú lo único que necesitas es que la pincelada entre en la en la capa anterior en la fase previa suave que no quede que no entre duro entonces con eso eso lo haces para tener una sensación de que una capa fresca se amalgama mejor con una capa seca o sea que los bordes no quedan tan duros exacto de todas formas yo uso un un pincel que siempre se ríe y me dice que eso es un horror que lo llamamos el jaque bueno no se llama así pero que es un suavizante es un un pincel de acuarela abierto de esos abiertos completamente no el de abanico duro uno que está abierto súper blandito entonces yo siempre tengo uno o dos de esos el mop le dicen el mop probablemente el nombre el nombre le pega mucho en plan suavizador entonces cuando yo termino de trabajar una sesión yo siempre suavizo un poquito los contornos ¿por qué? porque tú lo que la forma en la que yo entiendo de la pintura es yo voy a ir construyendo como si fuese una montañita voy a poner primero los colores de la base luego voy a ir poniendo más matices cada vez más transparentes más transparentes más transparentes y voy a coronar con una luz o con un oscuro pero si esa si ese toque que corona no tiene todo lo que está debajo de él muy suavemente conectado no va a funcionar va a ser muy duro todo y no va a hacer el efecto que tiene que hacer entonces por eso tiene que estar al final es un poco como Singer Sargent los colores de Singer Sargent que tú ves todo súper suave y luego pam 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 tres brochazos en la frente en la nariz y en el lazo del vestido de la mujer de jo que fresco de fresco nada aquí hay un curro bien comprendido bien resuelto al final el toque fresco pero debajo madre mía si no hay comprensión de la pintura y aplicas mucha veladura también bueno es que yo lo que digo yo le llamo veladura lo que pasa es que no es correcto porque la veladura ya entendemos todos que es teñir un tipo de medium y darlo un tono general yo en realidad le llamo veladura a todo el trabajo que hago menos la primera sesión porque al poner ese aceite ya todo lo que tú vas a ir añadiendo al cuadro en cada sesión nunca va salvo que tú lo quieras porque has cometido un error tú nunca vas a tapar lo que has puesto en la sesión anterior lo que vas a hacer complementarlo complementarlo enriquecerlo sacar una luz por aquí un oscuro por allá meter un verde que te pide por aquí meter un toquecito violeta entonces o sea que nunca aplicas una capa opaca sobre una a partir de segunda mano nunca tienes una capa opaca opaca si te hiciese falta pero es que en principio no tiene ninguna utilidad si tú vas a ir construyendo subiendo paulatinamente hacia las luces o bajando hacia los oscuros pero de una forma gradual salvo que tú hayas cometido un error y de repente digas madre mía si es que esta comisura se me ha ido entonces metes opaco pero si no yo los opacos es un poco es como que empiezas con ellos y luego vas perdiéndolos 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 hasta que todo es pura transparencia y medio siempre es aceite no metes en el cuino o otras cosas es que yo empecé con la mezcla clásica esta el barniz el aceite y la trementina pero claro como yo hacía muchas capas porque me gusta pasar muchas veces claro la trementina se evaporaba el aceite se acababa yendo y lo que se me hacían era se me sumaban capas de puro barniz entonces llegaba un momento en que el cuadro estaba plástico entonces le quitaba el barniz y me quedé con la trementina y el aceite pero claro la trementina es un disolvente entonces por poco que pongas en la mezcla cuando yo había hecho una capa suave la anterior y ahora entraba a meter ahí capitas de aceite con disolvente estaba de alguna manera alterando la anterior porque el disolvente que es la trementina se lo llevaba entonces un día charlando con Ismael Fuentes el pintorazo amigo mío me dijo Jaime ¿por qué no utilizas solo aceite? que es lo que han utilizado los pintores clásicos toda la vida digo no fastidies pintaban solo con aceite de esto hace 20 años o así o 18 cuando vivía el hombre aquí y me dijo claro pues lo proveía hasta hoy claro lo más maravilloso del mundo y como es el medio natural pero en general si vas a los a los clásicos por lo menos muchos usaban el aceite espesado del sol y aceites con retardantes que yo nunca lo he entendido porque el aceite ya el de lino ya te da unos tiempos de trabajo estupendos pero sí, sí es verdad que utilizaban cosas diferentes a mí me parece que yo soy una persona que me encantan las sesiones de trabajo muy largas entonces un cuadro grande de repente empiezo a trabajar con él hoy trabajo todo el día vuelvo mañana y sigo trabajando con él y a veces meto un tercer día eso ya es un poco exagerado ¿y crees que lo que pintaste es fresco? claro porque sencillamente con que yo coja ese mismo pincel casi sin aceite y le dé un toque aún en la zona que había pintado el día anterior yo le paso un poquito el pincel de aceite por encima vuelvo a trabajar y me acepta todo de maravilla entonces te mantiene una sesión de trabajo muy larga que te permite que cada nueva sesión sobre un ojo sea que metes una cantidad increíble de matices porque en cada sesión es un avance muy importante pero recién cuando hablabas de todos tus trucos también decías disolvente como encima de eso por ahí meter disolvente para romper o entender el disolvente es un rompedor salvaje el disolvente que también es muy interesante porque todo esto lo estoy aprendiendo esto soy muy nuevo pero claro es muy diferente el punto en el que utilices los disolventes si el cuadro lo estuviste trabajando ayer si lo estuviste trabajando hace una semana o si está seco desde hace un año entonces en un caso tienes que ser un disolvente muy potente y te lo va a arrancar casi y en cambio uno trabajado hace un par de días pues con una con una pequeña una brochita con un poquito de trementina que le pasas así a un cuadro trabajado dos días antes te hace una franja de un cambio de matiz maravilloso y te entra y te crea unas texturas fantásticas pero claro unos días después ya no entonces es un poco irle cogiendo el puntín a cada elemento ir probando así te cargas muchas cosas pero bueno así se aprende interesante que bueno yo estoy trabajando mucho con veladura me divierte mucho la veladura es el óleo el óleo es la veladura yo creo que es lo que le hace el rey de la pintura es la capacidad de generar veladuras si no sería igual pero claro es que la veladura es es Rembrandt es todo es la pintura en estado puro es maravilloso muy divertida bueno y saliendo un poco disculpa que estoy tosiendo mucho en la conversación un lamento pero estoy bien tocado o sea que no te preocupes volviendo a saliendo un poquito de la parte técnica que te la pregunto porque es divertida porque nos apasiona y porque yo sé que a todos los que están escuchando les gusta y están pensando pregúntale a ¿cómo hace? aprovecha para tirar un poco del hilo claro pero hablemos brevemente del tema de la fotografía que por ahí genera mucha polémica y a mí me gusta por ahí tocarlo porque de alguna forma hay como yo veo como esta posición como por ahí la gente se para frente al tema de la foto lo ven como que está muy buena la herramienta les da vergüenza decir que la usan entonces como que la gente se justifica un poco no si yo uso pero no se que o no quieren aclarar y un poco como vos hablas abiertamente contanos tu opinión el otro día hablé con con Quique que era muy crítico de la fotografía yo no comparto la mirada de Quique pero la respeto contame la tuya no te cuento las veces que he tenido con Quique esa conversación que han podido ser 50 claro pero si todas todas las opiniones son absolutamente respetables solo faltaba a mi es que me parece que desde mi punto de vista a mi me da exactamente igual me da exactamente igual la fotografía es un referente que para mi para empezar yo diría que esto es estoy lanzando una cosa que puede ser una burrada pero a mi me cuesta pensar en un pintor que haya hecho toda su obra del natural un pintor de formato de cuadro de largo recorrido no un pintor ni a la prima ni de pintura rápida o sea un pintor de estudio a mi me gustaría saber quien lo ha hecho del natural porque que yo sepa desde Sorolla yo no me atrevería no me aventuraría a pintar es verdad que durante el siglo XIX se pintaba el natural estupendamente y luego se apoyaba en la fotografía cuando pudieron porque era un método estupendo pero en el siglo XX ¿quién? ¿qué pintor actual pinta todo el natural? no digo que no los haya estoy pensando ahora mismo pues a lo mejor Alberto Martín 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 no puede pintar una gran parte de su trabajo del natural y es un gran pintor del natural Fermín García Sevilla pero tienes que buscar gente muy concreta que son o casos muy excepcionales o paisajistas pero la inmensa mayoría de los pintores tiene que tirar de fotografía por una cuestión pura y dura de practicidad ¿quién tiene la capacidad de tener la modelo o el modelo cuando lo necesita las horas que lo necesita pintores que tenemos cuadros de largo recorrido que a lo mejor estamos en un cuadro trabajando dos, tres, cuatro meses ¿cómo vas a ver? en la línea un paréntesis en la línea norteamericana hay algunos artistas tuve el gusto de compartir con Michael Klein que es ahora director de un está como director de un museo en New Salem en Estados Unidos y él es muy muy buen pintor que es de la línea de Jacob Collins de la Grand Center perdón esa línea por supuesto o sea línea de la academia por supuestísimo son todos del natural pero ahora hablamos y ahí sí son muy defensores y bien o sea y nada que objetar nada que objetar Alejandro lo que pasa es que yo te digo tú coges a todos estos pintores que pintan muy bien son grandes pintores todos pintan muy bien ahora yo te digo ¿qué qué cambio hay de uno a otro? no, no a mí lo que importa es la obra final claro lo que quiero decir es que el hecho de obligarte a pintar del natural te limita tanto la temática la estructura del cuadro todo porque tú no puedes ponerte a hacer 50 figuras ni te puedes poner a hacer composiciones con mucho movimiento entonces son unos cuadros muy estáticos muy clásicos con una iluminación muy constante entonces por supuesto sí son fantásticos pero es como cuando vas a ver en el Meam el figurativas y el ARC entregándose a la vez y esos dos mundos en los que si el ARC se pinta maravillosamente pero se ve que hay otra estética otros intereses entonces esta línea de la academia para mí son pintores fantásticos y pasar por una academia para aprender ahí tienes a Jordi y a Zanamalo que hace que me parece fantástico y es un creador y un director de esto pero cuando tú pones a toda esta batería de grandes pintores juntos a mí lo que me falta es con esta técnica tan buena yo echo de menos que aquí y haya que tú digas como qué impresionante esta propuesta de Jacob Konigs que se sale de lo normal todos los cuadros son fantásticamente ejecutados pero si te pongo a ejecutarlo a este que tú has dicho no lo conocía pero otro de este estilo de esta línea son fantásticos pero es que me falta lo que lo que encuentro cuando veo el figurativas si quedo con los pintores que conocemos y ves las propuestas que se están haciendo ¿qué es lo que te permite? para mí la libertad de la fotografía porque la fotografía al final lo que te hace es abrir el abanico de pintar lo que a ti te parezca en lugar de pintar al estudio porque yo veo la corriente norteamericana muy como al hombro de la gran centra muy técnico muy amantes del 1800 bugueró toda esa línea y después tenés la línea española más cargada al hombro de Antonio López más rompedora más ¿no? y de alguna manera como más libertad en la línea española y el mismo Antonio López como a la vez hiper crítico de la foto a la vez premiando cuadros hiperrealistas en el figurativo es como hay como como más totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo yo creo que esa esa especie de deuda que se tiene con con la fotografía como esa vergüenza por reconocer que se usa nos ha llevado a a decir que no usamos la fotografía muchos pero pero si si la mayoría de los pintores que yo conozco compañeros míos todos pintan de fotografía o la inmensa mayoría de su trabajo lo dan apuntes pero es que tú no puedes no pintar de fotografía ahora mismo es muy difícil a no ser ya te digo línea ya con coles línea todo eso entonces cuando te surge este este punto extraño de Antonio López de de ir tanto contra la fotografía si está muy bien que tú valores el natural pero el problema es que estás yendo contra la fotografía como dándole la razón a la gente que está diciendo que la figuración no es un arte contemporáneo rompedor y progresista y aportador de cosas nuevas cuando a partir de una fotografía tú puedes hacer cosas fantásticas o cosas malísimas exactamente igual que desde el natural lo que lo que no tiene ningún sentido es darle una importancia enorme a dónde estás mirando si tú eres un grandísimo pintor el otro día alguien ponía unas palabras de Dalí cuando le preguntaba por la fotografía y el hombre decía algo así como si a Velázquez tú le pones una fotografía Velázquez hace un Velázquez entonces cuando el tío lo que venía a decir es lo que tú tú mires sea una fotografía o sea el natural va a pasar por ti va a pasar por tu filtro si tú eres un gran creador y pintas el natural vas a hacer un gran trabajo y si pintas de foto también pero si tú no pintas bien lo vas a hacer mal del natural o de foto entonces darle ese valor extra tan enorme a pintar de natural y sobre todo atacar tanto pintar de fotografía siendo figurativos yo creo que es un sinsentido un sinsentido porque en cualquier caso lo que puedes decir creo yo es yo prefiero la figura el natural lo valoro más me parece más interesante pero hombre quitarle valor a que alguien pinte bien de fotografía a día de hoy con la cantidad de pintores tremendos que han hecho cosas fantásticas que están haciendo cosas fantásticas tomando como referencia una fotografía pero bueno estoy completamente de acuerdo contigo es como una especie de deuda que nos hemos puesto ahí extraña sí, sí no entiendo muy bien por qué siento que siento que mientras nos peleamos entre nosotros porque sí porque no la foto que ustedes no le hacemos el trabajo viene la inteligencia artificial y nos pasa por encima no, no seas pesimista Alejandro la inteligencia artificial no nos va a hacer ningún daño no te preocupes ya verás no, pero vuelvo mínimamente sobre ese tema porque últimamente estoy viendo artistas muy interesantes y yo veía modelados como muy a lo ingres o sea de un modelado unas construcciones muy 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 plásticamente interesantes pero les veía algo como que no digas no sé no entiendo de dónde viene y buscando están metiendo mucho no 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 conozco el lenguaje o sea es algo que me supera pero veo que hay hay producción de inteligencia artificial mucho pero lo que hacen es utilizar eso como referencia de la imagen no no lo están mostrando como obra ah o sea mostrando mucho como obra ah o sea que sacan la imprimen esa 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 obra y luego le llaman óleo no no ponen óleo lo dejan medio misterioso pero estoy viendo mucho de eso últimamente y son obras que plásticamente hablando son increíbles o sea estoy muy sorprendido hombre yo creo que ese es el peligro también cuando estaba la fotografía ha habido grandes casos de gente de cadaduras que han utilizado la fotografía y han colado en museos cuadros que ponía óleo sobre no sé qué y era una fotografía retocada y de esos hay unos cuantos casos bastante flagrantes y quiero decir el tramposo va a estar siempre lo que pasa es que yo creo que siempre se le acaba pillando entonces obviamente la inteligencia artificial lo que va a hacer es que eso sea todavía mucho más atractivo por lo que dices claro bueno yo creo que que el valor de la propuesta no nos lo va a quitar nada nunca yo creo que eso es como estoy seguro yo creo que eso es como como si le fuésemos a dar un valor enorme a que alguien hiciese algo estéticamente perfecto no no pero si es que a lo mejor lo más importante lo más bestial de repente es Lucian Freud que es irte a lo más descarnado y a lo más bruto en color en forma en pincelada ¿sabes? o sea que nada hay que perderle el miedo a eso tenemos que tirar por nuestro camino que seguro que esto Jaime y bueno entonces volviendo a la pintura hemos hablado un poco de poniendo el foco en los términos que te lo decía recién en la parte sintáctica o sea en los elementos formales de la obra que si la de la obra la transparencia la mancha el aceite en cuanto a la parte semántica la parte de contenido simbolismo y más ¿te interesa profundizarla? el tema del agua por ejemplo ¿tiene alguna es algún símbolo en tu obra? ¿va algo por ahí? la verdad es que que no o sea el agua prácticamente todo lo que ha ido pasando en mi en mi trabajo es una necesidad visceral o sea yo no me recuerdo planteándome a ver que hago lo próximo o sea es como que un día esto es de cuando estaba viviendo en Estados Unidos pues en el año 2001 o por ahí fue la obsesión por el agua empecé a encontrar a mi mujer en la ducha y me parecían fascinantes las luces que se creaban yo al lavarme la cara por la mañana decía pero si esto es mucho más interesante lo que hay ahora en el espejo que cualquier retrato de los que he hecho las manos al lavarme todo entonces empecé a buscar oye vamos a generar por aquí pero fue todo como una necesidad visceral como que algo te llama la atención no yo no no tengo en mi en mi trabajo prácticamente fondo filosófico yo creo que la parte la parte filosófica para mí es la mente para mí lo más lo más conceptual que existe en el mundo para mí es un retrato una cara una cara que te mira es lo más bestial que hay a mí desde pequeño me han fascinado las fotografías de los periódicos en las que desaparecen casi todos los elementos se reduce todo un retrato de una persona pues persona que van a dinero de no sé dónde y tú ves la cara y dices pero qué fuerza tiene esto y al final son una serie de puntos con lo más elemental y te da toda la fuerza que tiene entonces de alguna manera lo que me ha ido cautivando más después del inicio con el tema del agua ha sido siempre la mirada el retrato la cara porque lo que lo que entiendo es que ahí está como todo lo que uno pueda contar si yo genero toda una toda una imagen que esto también es muy americano crear un cuadro en el que ocurren muchas cosas este hombre está haciendo no sé qué este lo está recogiendo entonces hay como una alegoría o contar una historia entonces tú reúnes toda la información que está pasando ahí figura a figura y te da un mensaje tú te pones delante del inocencio décimo o te pones delante de un retrato de Chuck Close o te pones delante de un vídeo de Bill Viola coges una de esas caras y para mí eso ya no no tiene que haber ninguna ninguna historia no hay que contar nada es tan bestial todo lo que ocurre te genera tantas preguntas tanto quién será por qué quién es esta persona qué le está pasando por qué la ha pintado el pintor entonces yo creo que para mí cuanto más avanzo en mi pintura más bestial me parece la fuerza del retrato entonces ahí es donde yo le veo toda la la potencia como como concepto ahora sin ningún tipo de de reflexión previa no ahora voy a hacer un retrato en el que quiero busco esto no 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 yo es una cuestión totalmente visceral prácticamente todo lo que hago es esa imagen que me llama porque es para que eso te llama tú haces 200.000 fotos tienes no sé cuántos modelos haces yo no sé cuántas secuencias de fotos he hecho de imágenes sesiones de fotografía que luego no he usado ni una fotografía a lo mejor eran 3.000 fotografías y no he usado nunca ni una ni para un apunte en cambio luego haces una secuencia y sacas a lo mejor 12 cuadros o 10 cuadros de esa secuencia ¿por qué? porque ahí hay alguien una cara una secuencia de imágenes una mirada un rostro que te que te cogen ¿por qué? ni idea no hay no hay una reflexión previa pero es un es algo muy visceral cuando primero cuando cuando buscas la modelo pero también te habrá pasado a ti la modelo y el modelo a veces engañan a veces tú ves una modelo y dices voy a hacerla con esta modelo haces la sesión y luego no sale lo que esperabas y al revés al revés yo he tenido una hay una modelo que que vino además por casualidad a la sesión y que he hecho por lo menos 5 o 6 trabajos de ella y da da una fuerza en las imágenes que yo no me esperaba cuando vino a la sesión entonces ¿qué tiene que tiene esa imagen que te capta? no lo sé pero no yo en mi obra no tengo ningún tipo de reflexión previa o de no estoy tratando de aportar ningún concepto previo lo que aporto es porque me sale a mí de las vísceras ese retrato es el que tengo que hacer ese desnudo es el que tengo que hacer de los 50.000 que hice y además yo necesitaba hacerlo de esa manera pero no sé por qué la verdad es que no no tengo en ese sentido soy un tío muy simplón para eso no hay una no hay un proceso previo buenísimo ahora era de curiosidad porque dentro de lo que es el simbolismo viste lo húmedo el grito tiene como toda una carga sí mi madre es psicóloga imagínate oye Jaime y tú esto no sé mamá no tengo ni idea ni idea pero prefiero no preguntarle que no me cuente qué significado de esto bueno entonces no voy por ese camino entonces no no sí sí todo lo que tú quieras ahí hablamos lo que quieras pero que yo es una cosa visceral que no sé exactamente de dónde sale no sé si mi madre podría decir algo pero quiero decir que no no sé un día surge y te atrapa y te va llevando por caminos porque todo esto es como algo dentro de ti que va tirando y entonces te va abriendo ahora esta línea me interesa más ahora y si aportamos esto y si eliminamos esto y si y vas evolucionando en esa serie de propuestas pero todo desde desde las vísceras desde luego nunca una cosa razonada previamente por lo menos en mi caso sí lo único que pienso es que por ahí te lo entiendo como visceral en oposición a intelectual exacto pero pero no por ser visceral puede dejar tiene que dejar de ser simbólico exactamente y puede ser muy intelectual en la lectura que haga la gente de esa imagen o sea uno no tiene que darle una connotación conceptual a un cuadro y explicarlo para que a la persona que lo vea diga le vea le saque un valor conceptual tremendo entonces yo creo que aunque tú crees desde algo que sale muy de tus instintos lo que se crea es tan conceptual como como una como esas no me acuerdo el nombre del artista que ponía una frase directamente quiero decir el concepto está en la en la persona que se pone delante del cuadro yo creo que ahí es donde entra la parte conceptual que que está sacando con la persona al ponerse delante de un cuadro entonces si tú has generado una incertidumbre una lo que sea una inquietud o al revés una sensación de placer de relax tú generarás algo con tus cuadros eso es para mí la parte conceptual de tu trabajo independientemente de lo que tú querieses hacer porque no sé si te estás de acuerdo pero a mí me parece que muchas veces los cuadros generan cosas muy distintas a las que nosotros queremos hacer yo recuerdo leyendo los los diarios de Marrozco que tú alucinas con que le indignaría y le indignaba mucha parte de la lectura que se hacía de su obra de los campos de color de la paz de tal y el hombre iba en una línea la explicación era completamente distinta y es que eso pasa muchas veces tú creas una obra porque a ti te la pide el cuerpo o porque tú tienes un momento emocional o vital que te tira de esa línea y a lo mejor el que lo lee saca una lectura radicalmente distinta pero eso es la magia del arte no solo de la pintura de un libro de un poema de una canción bueno Jaime y bueno un poco lo que me contabas era que a raíz de este cuadro que empezaste a experimentar con este óleo de un desnudo femenino que ganó la mención de figurativas ese sería como la obra bisagra que marcó un poco con el que tienes ahí atrás la línea la dirección de lo que estás trabajando ahora ahora sí nos querrías o podrías mostrar un poquito porque vemos una fracción muy pequeña así te enseño ahora el grande este y luego aquí al lado tengo el desnudo por si lo quieren ver también esto que es me acerco con el trocito que veo mío no sé cuánto se verá o si no le pones para que sea la otra cámara y así vos ves bien lo que estás ¿cómo la otra cámara? o sea para darle la vuelta sí lo podés deberías tener ahí unas flechitas para poner la cámara si no si no es que soy muy malo en esto del móvil espérate un momentito hay como un símbolo con dos flechitas así que ahí está eso es a ver vamos a ver que me tengo que alejar mucho porque es muy ancho y muy o sea es muy ancho y muy bajito entonces claro no se ve mucho pero o sea eso sería para que veáis lo que es la pieza entera ¿vale? es un dibujo sobre papel es un grafito y carboncillo sobre papel entonces es así y ahora me voy a ir acercando y pongo una parte y otra para que lo veáis más en detalle entonces es un dríptico porque aquí en el medio tiene una línea que lo separa y entonces los destrozos son este tipo de de gestos y de entonces todo esto pues estos ojos miden dos palmos cada uno y estas cosas es muy grande entonces esto es como y luego cuando se acaba digamos la parte del papel este es el el goteo y la salida de los tonos que te decía ¿no? entonces esto es un poco el perfil de la de la izquierda ese goteo lo que gotea es Aguarras Clementina o que no esto es ah esto es perdóname que es que esto claro no te había no habíamos comentado esto es la técnica de dibujo de Antonio López lo que pasa es que ahora llevada yo le he hecho unas cuantas pererías más pero la base es la suya que es una genialidad alucinante él lo que hacía era me lo contó en un en un curso que hice con él en Jerez hace un montón de tiempo hace pues en el año 97 98 bueno yo creo así ya o os enseño más ahí está bien entonces esto esto la cosa es él lo que me contó era porque tú vas a ver un dibujo de Antonio López y es impresionante porque tiene este tipo de cosas ¿no? este tipo de de rupturas de goteos de de que todo se pierde y se rompe ¿vale? pero tú te acercas a su a su a la etiqueta del dibujo y en el dibujo pone lápiz sobre papel encolado a tabla y claro dices pero ¿cómo es posible? no se ve ni ni rastro de un de una línea de grafito y además hay algunas zonas en las que hay como zonas como de rebaba de acuarela como si hubiese algo de agua ahí ¿no? y dices ¿cómo ha entrado el agua en un dibujo? entonces yo le pregunté al hombre y me dijo que lo que hacía era preparaba una mezcla de agua con cola en una proporción de uno de cola y siete de agua y eso se lo daba al dibujo y entonces cuando el dibujo estaba pues a medio camino a un tercio y una cuarta parte de su recorrido él le daba este agua con cola entonces esto lo que hace es crearte como un mini aislante un aislante muy pequeñito muy débil porque es uno a siete sobre el dibujo entonces una vez que se seca esa cavidad que le has dado tú ahora empiezas a dar con agua pasadas con agua limpia entonces lo que hace es te derrite te disuelve la cola que tú habías puesto y esa cola se lleva al disolverse el grafito al que se había pegado y entonces te va quedando un montón de gesto de ruptura entonces eso es como la base para esta forma de dibujo de ir rompiendo hacia delante y hacia atrás lo que te decía antes pero yo lo llevo al extremo de meterle luego carboncillo carbón en polvo y carbón en grafito como si fuese una acuarela pero con el agua cola en vez de con agua entonces se crean muchas se generan muchas formas que son porque esto no se puede ver pero esto es un esto es todo un desparramo total o sea está todo roto frotado la oreja está muy rota así al ponerlo en el móvil parece que está muy construido si lo ves aquí está muy bestia entonces el proceso de todo ese goteo de toda esa ruptura de todo este salirse por aquí ese trayazo que sale por aquí lo que es es tú estás trabajando y cuando este dibujo está seco coges agua limpia y empiezas a entrar por aquí a barrer y entras y te cargas un ojo entonces te vienes aquí y este ojo que está a mitad del proceso pero si es que aquí hay una luz muy bonita que atraviesa de esta forma y sube por aquí y me atraviesa el párpado la ceja y el pómulo entonces coges tu brocha con agua limpia y frotas ahí y entonces empiezas a sacar luz en todo y claro te cargas la ceja y te cargas zonas que tienen que tener en oscuro pero ahora la repones en la medida que te interese y lo que generas es una realidad mucho más rica en matices y a la vez mucho más potente porque las luces están ocurriendo atravesando los elementos tú ya no trabajas el párpado por un lado el iris por otro la pestaña por otro tú lo fundes todo lo conectas todo lo fundes al poner el grafito con una aguada o el carbón con una aguada y lo vuelves a conectar al meter las aguadas de limpieza con agua limpia cruzando los elementos entonces eso te genera digamos que unas estructuras mucho más ricas mucho más potentes y mucho más sólidas como realidad entonces trabajas primero el dibujo hasta una cierta instancia de elaboración y ahí pones la primer capa de agua cola eso es después trabajas con agua limpia y después se ha ido alternando capas de material con capas de agua cola digamos que el proceso es tú avanzas hasta un punto que te interese que no sé que no esté muy oscuro porque lo que quieres es que ocurran muchas aguadas entonces cuando el dibujo está a un tercio un cuarto de su elaboración metes la primera aguada la dejas secar y entonces sacas un montón de luces conectas zonas rompes y entonces vuelves a dejas secar y vuelves a construir otro poco más te vas yendo a más oscuros vuelves a parar das la aguada con cola vuelves a romper y así vas avanzando hacia los oscuros claro para cuando llegas a meter los oscuros más potentes pues aquí con la luz que da se ve muy mal pero este ojo tiene unos oscuros muy potentes aquí entonces para cuando llegas a meter esos oscuros claro debajo hay mil cosas pasando hay muchas texturas muchos matices claro aquí no se ven en el móvil de todas las veces que has pasado por ahí antes de antes de coronar en los oscuros más potentes entonces para cuando para cuando llegas a meter esos debajo hay tal universo de cosas pasando que cuando los pones cogen una fuerza tremenda wow y por ahí metes color también te interesa no en el en el blanco y negro nunca he metido color la verdad siempre lo he mantenido como parte es verdad que podría ser una cosa interesante tiene razón en algún alumno sí que lo hemos hecho oye Jai me quiero meterle color a esto o acuarela o y hemos metido y no funciona nada mal pero yo en los míos no sé como el blanco y negro me gusta tanto y le mantengo ahí le tengo mucho respeto pero bueno ok y si quieres te enseño el desnudo que está aquí o sí o que está vale ya que estamos este era el desnudo era este primero para verlo a ver así que es otro los dos formatos son difíciles para el móvil porque son muy muy largaditos entonces eso es para verlo entero en cámara sale invertido Jaime o sea tenía los brazos hacia la izquierda o me acuerdo no 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 los tiene hacia hacia la derecha ok entonces esto esto es el cuadro entonces esto es lo mismo cuando tú te acercas claro es que en un móvil no se ve nada pero todo esto está toda esta zona está llena de rupturas de cruces de líneas cada vez que acercas mucho no se ve cada vez que en el móvil no se ve todo esto está atravesado por lijados por tonos de de color por rupturas entonces claro todo eso aquí se simplifica y se te queda todo como si fuese un cuadrito muy acabado claro tiene mil rotos mil rupturas pero claro no se ven es una pena es una pena pero bueno y ahí con qué criterio usas la lija digamos pues es como el plano de agua que pasabas en el dibujo claro es un poco yo lo que hago es que que la actuación me genere qué hacer en lugar de decir no ahora voy a voy a romper esta parte de la cara yo hago un poco el bestia y me va diciendo qué tengo que hacer inicialmente si llegas y dices por ejemplo esto estaba muy duro esto lo tendría que haber roto más esa línea pues esta de aquí esa de ahí arriba en el brazo pues ahí va a haber roto más a lo bestia y entonces eso en el momento en el que tú rompes toda esta estructura la ruptura que generes te va a decir qué hacer porque como te va a incorporar color y te va a romper la secuencia que tú tienes la relación de tono que tienes lo que te pasa es que inmediatamente dices uff no no entonces tengo que meter tengo que compensar con un poquito de color aquí porque esto se me ha quedado completamente descompensado o al revés tengo que meter un poco más de oscuro porque se me ha roto la parte más clara del brazo entonces es un poquito que cada nuevo ataque te va animando a lo siguiente que haces es muy muy visceral muy o sea es muy lo bonito que tienes que vienes y tú estás viendo esto mira si yo estoy ahora si es que lo tengo delante y ahora estoy y ahora yo le metería aquí un trayazo o sea yo entraría aquí y rompería con un trayazo esa estructura porque te lo piden nada más llegar porque dices claro están en las líneas todas estas líneas están demasiado construidas si las hubiese roto un poco más ¿cómo lo romperías ahora? ¿con una lija? ¿decis? sí, sí claro esto ahora mismo o con un disolvente yo creo que esté más con disolvente ya pero como está seco desde hace mucho o sea lo empezarías a flotar con trementina digamos más que trementina pero la trementina ya cuando ha secado ya te quita poco ya tendría que ser un disolvente universal o ya lijados muy bestias con algún tipo de de dremel o de rotador ¿sabes? que te genera rupturas de este estilo cosas más como esa cosas de ese estilo no se ve ¿cómo te vería? pues por aquí en la parte del pecho que está más roto parece que se ve muy mal pero esa sería un poco la forma de trabajar es muy intuitivo y lo bueno es que aquí sí que las veladuras pasan a formar una parte fundamental porque como en la ruptura tú te cargas mucho los tonos en cuanto tú metes un disolvente o un lijado lo que hace es matarte mucho el color si tú has estado trabajando con veladuras y tienes un tono muy suave para este brazo que está en primer plano en cuanto metes un trayazo que lo rompe te lo deja muy desvaído entonces lo que te pide inmediatamente es recuperar ese universo de veladuras de ahí y lo que es muy bonito de estos cuadros es que te genera una riqueza de tonos increíble o sea en esta zona la pena es que no se puede aunque lo acerque aquí no se ve nada pero en esta zona hay azules, verdes carmines ahí abajo grises, violetas aquí ese óxido verdoso entonces todos esos tonos generan una riqueza cromática alucinante y como es capa a capa se van superponiendo y es todo muy transparente lo que pones hoy no pisa lo que había previamente entonces lo que hace es sumar entonces ese proceso es riquísimo te da una una cantidad de una cantidad de posibilidades enorme en cada cuadro espectacular bueno te agradezco la generosidad de compartir el proceso con nosotros placer enorme y bueno para ir cerrando cuáles son los próximos proyectos que tenés ahora cursos qué es lo que tenés en la agenda pues ahora estoy a ver que me sitúe ahora tengo me voy a a Dante al workshop este de Bélgica con Tania Talasova que va a ser que tiene una pinta muy interesante con así con con algunos internacionales que tiene una pinta me han mandado los trabajos que hacen y creo que va a estar muy bien de retrato al óleo luego me voy a Bartislava que por un por el marido de una de una amiga me propuso para el jurado de un concurso de pintura que él que él y el banco que dirige allí instauraron hace un montón de años en Bartislava y entonces es un referente para gente joven y entonces voy a allí al jurado que va a ser muy bonito porque encima no conozco Bartislava que va a ser precioso y luego pues tengo mucha ilusión en que veremos cómo sobre todo en Madrid se acabe cerrando el tema de China de la exposición de China que viene muy potente muy potente y sobre todo poderme meter en el estudio ahora esto que me queda de verano hasta volver a la vida de las clases exprimirlo y sacar los dos temas grandes que estoy preparando en esta línea a ver si a ver si lo es fuera esa es un poco la línea y luego entre medias tengo un montón de me mataran mis alumnos si no si no odio que voy a acabar los dibujos que os debo que debo una serie de dibujos y un par de 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 encargos que tengo que tengo que acabar ya este verano ok ok bueno 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 éxito con todo eso demasiado demasiado curro no da el día para lo que hay que hacer pero bueno que te voy a contar si es lo que hay verdad es lo que nos pasa bueno Jaime creo que hemos cubierto bastante bien todo por ahí lo único que me faltaría sería para cerrar si si tenés alguna reflexión sobre lo que significó para vos una muestra en el medio poder ver toda tu obra junta colgada me contaste que fueron los colegas que fue satisfactoria la conversación pero en términos de una reflexión personal pero que para vos poder implicar ver todo el cuerpo de la obra junto bien iluminado montado que eso tiene un impacto yo creo que para mí ha sido el punto de inflexión más importante en mi vida y he tenido unos cuantos así de cosas que te pasan que te cambian un poco la trayectoria o te la impulsan o pasa algo pero esto yo creo ha sido por golear el más importante primero por todo el proceso de gestación del proyecto con Quique con José Manuel en fiesta que ha sido un proceso maravilloso con con mucho con mucho cariño con muchas ganas de que saliese una gran exposición y al final ha salido un proyecto tremendo y toda toda esa época de la gestación primero a nivel de grupo maravilloso con ellos y luego a nivel personal lo que hablábamos antes un situarte por primera vez toda tu obra en orden desde que empezaste desde los dibujos que hacías cuando tenías 15 años hasta hoy es una barbaridad porque pintamos sin pensar yo por lo menos pinto 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 tú no te planteas el año pasado ahora estoy haciendo esto cuál es la secuencia entonces cuando por fin algo en la vida te hace poner todo con un cierto orden en secuencia dices madre mía claro si esto tiene sentido cuando pasó esto en la vida estaba pintando esto y cuando pasó esto hice este tipo de trabajo y aquí trabajé mucho más y en esta época trabajé mucho menos y esa esa comprensión de tu línea vital atada maravillosamente a tu línea artística y el hecho de ver toda la secuencia de tu trabajo junto es una cosa a mí me ha hecho muchísimo bien yo creé un libro hice un libro que quería que hubiese llegado a la inauguración pero no lo llegó a la inauguración lo conseguimos sacar un poquito después y para mí es un poco un como un mojón en tu en tu recorrido en el que dices hasta aquí porque como que al poner todo junto y darle continuidad a toda la obra que has hecho llega un momento en que dices por aquí no tiene sentido insistir más o por lo menos esa es la sensación que me ha creado a mí ha sido espectacular ver la muestra me ha encantado las obras yo creo que la exposición era fantástica porque tenía quiero decir porque había mucha variedad íbamos alterando las salas y que tenía tremenda obra y además muy variedad de temática entonces yo creo salió muy bien fue un éxito tremendo la gente se respondió de maravilla pero a mí la sensación que me dejó acabada cuando yo hice mi libro y ya estaba la exposición puesta es vale pero esto esto es un capítulo tienes que empezar otro o sea no me parecía que no tenía sentido insistir más en ninguna de las cosas que yo tenía ahí encima entonces este que es un cuadro digamos que para mí obviamente estaba en esa exposición pero era ya uno creado en ese verano anterior a la exposición y este porque y el desnudo porque me marcaba una línea diferente eso es lo que me conjuga a mí para la nueva línea de trabajo porque no me no me vería ahora haciendo lo mismo que que he expuesto y que he visto hoy es como si como si cerras una etapa ¿no? pero ha sido una experiencia impresionante bueno qué lindo qué lindo felicitaciones muchísimas gracias Alejandro ha sido un placer como siempre eres un fuera de serie y por cierto pero espero siento muchísimo no poder darme un salto a la broña cuando vengas es que justamente los días que estás tú ahí estoy yo en Bélgica no me iba a ver aquí a rancha porque vas a estar con la mejor gente del mundo o sea que te vas a pasar ahí muy contento de ir a la granja pero si pasas por Madrid antes o después avisa ¿vale? de buena de buena ojalá muchísimas gracias de verdad como siempre un placer la conversación la conversación va a estar pronto colgada en YouTube y bueno si la ven si la están viendo en YouTube y llegan hasta el final le decimos que le pongan like para que la vea más gente sí fenómeno un placer gracias y gracias por acompañarnos mucha gente nos estuvo acompañando a ti y a toda la gente que está de verdad de corazón muchísimas gracias un abrazo enorme cuídate mucho chao chao